En su torre de cristal, sobre el bando nacional, vive el príncipe de la ciudad. Admirado por demás, envidiado es lo normal, con el éxito en sus manos, podía pedir más. Es un buen negociador, y un encantador playboy, predilecto de la crónica social. Cuatro yates, tres bancos, y en el parking dos Roll Royce, y en su corazón un hueco, que no acaba de cerrar. Sus hijos que enloquecen a las damas, y ahora siempre oculta tras las gafas. La nostalgia que rodea sus cúpilas, y le pinta una acuarela, y un momento junto a ella. Ay amor, me robaste corazón, y aunque todo ya lo tengo, soy un pobre limonjero, porque no tengo tu amor. Ay amor, que ha llevado mi razón, y aunque nadie lo comprenda, ahora nada me interesa, porque no tengo tu amor. En la cárcel de Cristal, sobre el Banco Nacional, muere el príncipe de la ciudad. Nadie puede comprender, no le importa nada ya, y los que lo conocieron, ya no saben que pensar. Ay amor, que me robaste corazón, y aunque todo ya lo tengo, soy un pobre limonjero. Ay amor, porque no tengo tu amor. Ay amor, tú te has llevado mi razón, y aunque nadie lo comprenda, ahora nada me interesa, porque me falta tu amor. Ay amor, tú me has llevado mi razón, este amor que tanto me condena, yo lo llevo tan metido entre mis venas. Ay amor, tú me has llevado mi razón, y aunque todo ya lo tengo, soy un pobre limonjero. Pero de amor, ay amor, tú me has llevado mi corazón. La nostalgia todo el tiempo me acompaña, pues mi corazón todavía te extraña. Ay amor, tú me has llevado mi razón, y aunque todo ya lo tengo, soy un pobre limonjero. Y como te extraño amor, ay amor, tú me has llevado mi corazón. Y aunque nadie lo comprenda, ahora nada me interesa más que tu amor. Ay amor, tú me has llevado mi corazón. En la cárcel de Cristal, sobre el Banco Nacional, muere el príncipe de la ciudad.